¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero que si se pasaste bien, vamos a comentar ahora el capítulo número 6 de... ¡Todo lo cagado como raíz! ¡Me cago en la hostia! ¡Qué cabreo me llevé en el último capítulo! ¡Me cago en la boca! La verdad, es que te lo juro, iba a matar a alguien, ¿vale? En fin, ¿qué pasa si no lo he visto? Bueno, pues nada. Misaka cuenta con Gito-san para... Bueno, le cuenta lo que pasa. Bueno, antes de que le cuente. No sabía bien en qué confiar ni nada. Se intenta escabullir, pero le atrapan las aguaces de Misaki. Vale. Eh... Nada. Después tiene la prueba con Conguito y Conguito le dice... Le dice algo de su hermana gemela o algo así. ¿Sue su hermana? Porque dice que ella lo notó. Ella sí lo notó. Y nada. Todos en plan de ¡Guau! Conguito, Dios, empieza a hablarle de la sista un poco así por encima. Noto todo detallado. Y nada. Conguito va a ayudar. Pero ¿cuál es el problema? Y a veces, por favor. Conguito dice que no se fíe de ella porque como le traiga información puede que ella haya sido controlada o esté siendo controlada por Misaki. Y no le vaya a decir la verdad. Así que... Que se lo deje a ella, que ella la va a traer a su hermana. ¿Vale? Hasta ahí, Conguito es puta ama. Y lo sigue siendo, ¿vale? Sigue mejorando, Conguito. Tranquilos. Conguito sigue mejorando su puta... Eh... Nivel Goat, ¿vale? No os preocupéis. Vale. Después de eso a buscar, luego... Eh... Kuroko empieza a recordar diciendo... ¿Yo tenía pruebas en grupal? ¿Con quién? O sea, ¿de pareja con quién? Todo esto. Y tú dices en plan de... ¡Uf! 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 Bueno, luego está la amiga principal de Misaki, que también es fan de Kekota. Lo cual me hace sospechar si lo es de verdad o está siendo controlada por Misaki para que diga... Que se fije en esto. Luego, este señor, este puro gordo de mierda, dice... Perritos, le mandan, ¿eh? Vamos a conseguir a la hermana de Misaki, a Misaka también. ¿Qué vale el problema? Que empieza a buscarle todo. Y se encuentra con Conguito, porque escucha a Conguito hablar de la asista. Bueno, su hermana. Misaka. ¿Qué pasa? Y el puto cabrón le empieza a... Le dice, ven aquí. Voy a hablar contigo un momento. Tengo que falar de Misaka, ¿sabes? Se la lleva, empieza a combatir. Acaba con Conguito, ¿qué pasa? Que después le mete el bichito de mierda, la droga básicamente, la deja cao. Y la empieza a pegar a mi Conguito. A mi puto Conguito empieza a... Es que, un puto cabrón que me llevé al capítulo, hijo de puta. Menos mal que llegaron las amigas y le preguntan... Porque Satell la había visto a Conguito. Y llegan las amigas, menos mal. Menos mal, porque estaba cabreándome con el puto gordo de mierda. Ojalá te mueras. Y es que ya le fue el samuel y ahogado. Así que lo van a matar las dos. Que se muera el puto mamón de mierda. Se muera. Vete con tu perrito de mierda. A mamarla, coño. Es que, putoas, como me dando mi Conguito, coño. Mi Conguito. Homero. En fin. Ya veis el cabreo que me llevé. Ya lo habéis visto. En fin. Es que te lo juro. Es que... Hacerle así, reventar la boca y todo. En fin. Vamos a ver el avance. Que... Ya vemos. Y se muestra puto la otra. A ver, ¿qué tenemos? Hay muchas cosas, eh. Hay muchísimas cosas. Vale. Los avances, no. Esto tampoco. Esto es la entrada de la vida. Exacto. No. Vale, está aquí. El avance y el evento de San Valentín. Me cago en la... No he podido conseguir a Mitsuga ni a Mikansaki. Me siento sasa. A ver, lo voy a poner si sale. Me he vuelto a silenciar. Bien. Es que no quiero poner la Z porque se silencia. Por eso. No, no me refería a... A... Concepción. Ah, no me deja. Vale. Mitsuga... Eh... Dress... Feiri. Feiri era, creo. Creo que era el frato de la hada o algo así. No me acuerdo ahora mismo. Vale. Tampoco es que... O sea, aquí... Joder. Aquí está. No la he podido conseguir. No las he podido conseguir. Las quiero, maldita sea. No la he podido conseguir. Las quiero, joder. No pido tanto. No pido tanto. Que me he gastado 12.000 o 15.000 gemas en 4 días, macho. Que no pido tanto. Encima, ahora me ha salido... Este evento me ha salido también. Para conseguir a Agnes, a Angeren y a Lucía. Lo cual ya me estás jodiendo. Tampoco voy a conseguir gastar aquí. Es que me cago en la hostia. Pero tampoco... Me vas a tener que gastar otros 3.000. Vas a ver. Me va a joder la vida. En fin. Joder. Qué duro. Me cago en la hostia. Vale. Este resumen el capítulo 5. Conguito es un amor. Es que Conguito es un amor. Es un amor, Conguito. Por amor de Dios. Yo la quiero desde el primer capítulo que salió. En la primera temporada de Kagaku no regal. Conguito es un amor. Y el que diga al contrario. Que me digan la cara. No es mentira. Cada uno tiene su opinión. Pero a mí me encanta Conguito. Bueno. Para empezar. ¿A Misaka? O una sista. Es que no sé. ¿Sabéis? Como siempre las confundo. Kagaku tiene los mismos ojos. No es diferente como en la ser. No sé. La Torrent. Mayutsu. Vale. Parece Misaka cabreadísima. Debe haberse enterado. Lo que ha pasado con. Con nuestra querida. Conguito es algo. No me acuerdo como se llamaban los personajes. A mí mismo no me acuerdo como se llamaban los personajes de. Las amigas. Pero sé que son las de natación. No voy a silenciar un momento. Porque voy a dar a T. Y me de silencio otra vez. ¿Verdad? Sí. Me pica la pierna. Tiene que ser aquí. Hostia. Frenda. No me recordéis a Frenda. Cabrones. No me recordéis a Frenda. No me recordéis a Frenda. Marani. No me recordéis a Frenda. No me recordéis a Frenda. Vale. Maya. Awatski. Bueno. Awatski y One Eye. Awatski y One Eye. Ok. Vale. One Eye como... Bueno. Yo voy a decir como lo sabéis. No lo he comentado. One Eye básicamente es Spern nivel 4. Si no falla la memoria. Que controla básicamente el flujo del agua. A su antojo. Y Awatski básicamente controla el flujo aéreo. A otro nivel Spern 4. Que controla... Bueno. Más que el aire. Creo que la gravitación o algo así. No me acuerdo ahora mismo. Ya relacionado con el aire. Pero no me acuerdo que era. Creo que sí. Bueno. Que estábamos viendo Awatski. Que vengan. A mi querida Conguito. Y todo de miel. No te mueras. Es que te vas a morir. Es que lo leí en el comentario. Lo leí justo en el comentario. Y pones a morir. Me lo voy a gozar. Como no puedas imaginar. Y van a salir más imágenes. Lo que pasa es que claro. Quiero grabar esto ya. Me lo voy a gozar. Vamos. Y luego se están poniendo más cosas. Que van a poner para... De hoy que va a salir. Para el juego. Joder. Yo todavía voy por el capítulo 3. No por la historia 3. Perdón. Es que el capítulo 3. Pero en fin. Vamos a ver. A ver. A ver. Porque me estoy cambiando. En fin. Disfrutadlo. Es lo más débil que Dan. Ni que han podido decir. Pero igualmente. O sea. Es que se merece ese señor. Ese mierda. Ese mierda. Ese cagado de mierda a nivel cero. Cagadísimo. Que venga uno para uno. Venga. Que aprenda. Que aprenda. Una hostia. Me he cagado. Cagado. Hazte un saten. Hazte un toma. Mira ellos. Son nivel cero. Y saben luchar. Venga. En la hostia. Mira. ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre. Hamasura. Mira a Hamasura. A nivel cero. Reventando a una nivel 5 también. Es que me cagado en la hostia. Es que. Mueras. Cabrón. A ver. Vamos a empezar. Es que es la primera vez. Que siento un impulso tan fuerte. Aquí vamos a combatir. Ya. Las vamos a combatir con los perros de mierda. Lo veis. Controla como el aire y el agua. Estáis viendo. ¿No? Yo también. Bueno. Aquí vamos a Kuroko. Como pensativo. Como triste. Ya empieza a recordar. O está empezando a intentar recordar. Pero no puede aún. La cara de Oiharu. Desde en plan. Le vamos a dedicar unas palabras. A que insultó. Y a la que pegó. A mi Konguito. Para empezar. Como bueno. Vale. Empieza con el agua y todo eso. Si. Hablas como un niño. Peso sed de preparatoria. Para esa lecho es mi hijo de puta. Y esta. Yo me quedaba a gustito. Si le decías eso. O lo que van a ir a Batsky. Le decías eso. Yo era feliz. Yo era feliz. Konguito chaval. Konguito es una gran persona. Es que es amor. Es que es amor. Me hizo hervir la sangre. A todos. A menos el gatito se leen de eso. Es verdad que salió el gatito. Por eso se salió dañada. Porque salvó al gatito. Y después pegando a mi esto. Es que. Así. Para hacerle así. Pues hijo de madre mía. Y es una pequeña parte del jarem de toma. Esto me encantó. Me hace mucha gracia. Esto. Es de Twitter. Está bastante bien la verdad. A mí me gusta. Pegando a mi conquito. Es que la hace sangrar y todo. Es que. Este compa. Ya está muerto. No más. No. Una misato. Cuando topan a mi saca. Es que. Uf. Muy. Muy esto. Muy jodido. Lo veo a las cosas. No sé dónde. Gracias. No le voy a dar like. Yo te juro que le voy a dar like. No sé dónde se ha contestado. Sí. Esta vez sí. Está haciendo bien. No está haciendo rápido como con la tercera temporada de Toharu. De. De Mayutsu. Menos mal. Se agradece esta vez. No creo que lo encuentre. Es que. No creo que lo encuentre. Es que está muy difícil encontrarlo. Básicamente. Tuve que buscar un buen rato para encontrar esas palabras. Estaba leyendo los comentarios y todo. Pero. Muy difícil. En fin. Que yo leí que iba a morir ahogado. Así que. ¿Por mí? Esta es una victoria. En fin. Así que nada más. Yo que os dejo. ¿Vale? Hasta la próxima. Vengamos a mi conguito malita sea.